Y en los postreros los más, bueno, en los atadores y sus jacales, y en los postreros los más orcales, y en las lomas los brijolares, eso decía Pedro Rosales. Y a prevengan las acateras, eso decía Salvador Contreras, y en el despunte, ¿quién va a ayudar? Eso decía José Aguilar. A mí la vida no me hace nada, eso decía Jesús Arteaga, pidiendo raíces en la carro, con dinero en la cartera, pidiendo raíces en la carretera. La carretera y sus manantiales, desde las pistas al Colorado, yo les suplico a mis amigos que me perdonen lo mal trovado. Siempre una papa y nació otra papa. Siempre un grano y nació otro grano. Siempre un grano y nació otro grano. Eso decía Meles, tío Serrano. Dale pa' arriba, dale pa' abajo. En el destino yo no me rajo. En los adobes y sus jacales, allá hay mujeres que son formales. En un charquito cantó una grana, y en la laguna cantó una grulla. Este corrido está compuesto por un amigo, Luis Covarrulla. ¡Bravo! ¡Bravo!